La edición 66 del Festival de Cannes ya está en marcha. 20 películas compiten por la ansiada palma de oro. El presidente del jurado, Steven Spielberg, que hace tres décadas presentaba aquí mismo ETL extraterrestre. Thierry Fremont, director del festival, ha encontrado una figura digna de respeto para elegir entre la selección. Aquí están los grandes cineastas que esperan la legitimidad del jurado y con alguien como Steven Spielberg como presidente la tenemos asegurada. El filme de apertura es El gran Gatsby, de Buzz Blurman, con Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire. Thierry Fremont no podría soñar con algo mejor. No voy a decir que sea el perfecto ejemplo de Cannes, pero casi. Un autor, Buzz Blurman, una gran estrella, Leonardo DiCaprio y una de las legendarias historias y leyendas de la literatura. Y con Steven Spielberg y Nicole Kidman por primera vez en la alfombra roja para el estreno, esto es parte de la dimensión y la leyenda de Cannes. Ha estado bello no fare el amor. En efecto me he recordado que significa que volviera bien. Me he recordado. En competición, La gran belleza. Producción italo-francesa de Paolo Sorrentino. Su quinto largometraje, con Tony Servilo, Sabrina Ferilli y Luis Tosar. La cinta narra la delirante historia de un periodista de vida mundana que recuerda su juventud apasionada y sus anhelos de escritor. El líder, director mexicano Amat Escalante, reúne en la gran pantalla a Armando Espitia y Linda González, explorando los lazos del amor en el mundo del narcotráfico. ¿No me quieres? Sí. Es el tercer largometraje del joven realizador de Guanajuato, quien fue el ayudante de Carlos Reigadas. Me tengo que ir al entrenamiento. Escalante presentó Los Bastardos y Sangre en ediciones anteriores del Festival de Cannes. No era una vida que vivías. Solo tenías una vida. Benicio del Toro y Mathieu Amalric actúan en la película del francés Arnaud de Planchant, que ha rodado en inglés el drama Jimmy Picard, basada en realidad y sueño, psicoterapia de un indio de las llanuras, novela del psicoanalista Georges de Vérou. ¿Sabes tu tipo de sangre? No, señora. ¿Estás casado? Divorcido. Véguenis Véllou y Tahir Rahim protagonizan el pasado del director iraní Asghar Farhadi. ¿Vosotros, señor, ¿estás vuestra decisión es irrevocable? Sí. El director de La Separación, cinta ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2012, vuelve sobre la temática del divorcio en la pareja.